Hola, hola, qué tal, gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar en este ejercicio de escuchar y reaccionar a las ruedas de prensa, tenemos ahora Alberto Cabrón y Juan Pablo Vargas, después del partido 2x2. Se notó que Millonarios se tenía que jugar su última papeleta hoy, y quedó tranquilo con lo que hizo su equipo, quedó tranquilo con lo que pasó en el campo con Millonarios hoy en Pereira. Eliminado. Buenas noches para ti. Sí, yo por el esfuerzo que hicieron y por lo que se vinimos a proponer, yo creo que se va uno tranquilo con lo que hicieron en la cancha, pero no me voy tranquilo con el resultado. Claramente. Claramente que queríamos venir a ganar y yo creo que lo que mostramos en la cancha fue eso, querer ganar el partido. Y nos descuidamos en dos puntos claves. Primero la expulsión, que es a minutos 76, 77, una expulsión contra un gran rival como este, es muy duro. Y segundo, que al margen de que Pereira intentaba elaborar, intentaba llegar, pero nos hacen gol en una jugada de pelota quieta donde nosotros somos fuertes. Entonces, esa es de pronto la tristeza que tiene uno. Pero el partido, un partido ir y vuelta, que nosotros creo que lo pudimos haber liquidado en los primeros cinco minutos, diez minutos del segundo tiempo. Con las opciones que tuvimos, y no lo hicimos. Entonces, el esfuerzo es grande, lo que hicieron los muchachos, enfrentamos a un gran equipo y bueno, ya hay que pasar la página. Don Pablo, el partido, como dice el profe Alberto, fue de ir y volver. ¿Por qué cambió tanto el juego del primero al segundo tiempo? Lo digo porque fue absolutamente dominador del partido, Millonarios, en el primer tiempo y en el comienzo del segundo. Pero después terminaron perdiendo tal vez el control del partido. ¿Qué pasó con Millonarios en esa última parte del juego? Yo creo que en el fútbol eso muchas veces es normal, porque cuando un equipo tiene la necesidad de empatar un partido, pues se viene encima, mete más hombres al ataque. En algún momento los centrales, uno se iba y se quedaba por ahí botado de delantero. Entonces, eso hace que los equipos tengan que replegar un poco para defender su marcador. Yo creo que en el primer tiempo, cuando el partido iba, todavía iba 1-0 o vio empatado, creo que ahí sí nos sentíamos más cómodos, estábamos practicando mejor el fútbol que sabemos. Claro que el profe nos dijo en el medio tiempo, no se echen para atrás, no se echen para atrás, traten de mantener el equipo afuera. Pero muchas veces cuesta porque tienen jugadores muy habilidosos que se incrustan detrás de las espaldas de los volantes. Eso hace que los volantes se atrasen un poco, no quieran salir. Y el equipo como que no logre como tener ese aire cuando necesitamos, cuando recuperamos el balón y lo tenemos que despejar o tenemos que hacer un paso hacia adelante, no tenemos jugadores. Entonces, obviamente uno quisiera no tener que replegarse tanto, pero el rival muchas veces en el afán de buscar un marcador, lo obliga a uno a replegarse. Profe, buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Gabriel Jiménez de Mundo Millos, bienvenidos. Estamos en el tercer tiempo. Profe, después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores de forma anticipada y de hoy sentenciar la eliminación de la apertura... Un detallito nomás. Eso que mencionaban ahorita, el profe nos dijo en el medio tiempo, no se metan tan atrás, no se metan tan atrás. A veces, desde afuera, desde el entorno, la prensa, los hinchas creen, haz que tiró el equipo atrás. Y a veces no es que uno tire el equipo atrás, es que el equipo, por la inercia, por lo que está pasando en el partido, por temores, por inseguridades, por cansancio, porque el rival lo lleva, va dando pasitos atrás. Pero no es porque uno diga, chicos, vamos para atrás a defender este 1-0. No. A veces sí uno dice, bueno, aquí no se juega más, vamos para atrás y vamos a ver qué pasa. Estamos con 10, el rival es superior, estamos cansados, la altura, en fin, lo que sea. A veces uno sí, bueno, listo, último cinco minuticos, vamos para atrás. Y veremos qué pasa. Pero eso no es que uno al minuto 50, ganando 1-0. Y vamos para atrás, como pasa con el Medellín de Alfredo Arias, o como pasaba con el Medellín de David González a veces, que se le comesañizaba al equipo, se le terminaba metido atrás incluso desde el primer tiempo. A veces sí es porque el entrenador lo utiliza como estrategia, pero otras veces es porque el equipo, por cómo se está dando el partido, va dando pasitos para atrás. Y es uno con ellos para afuera y ellos para adentro. También de forma anticipada, ¿qué considera usted que es el principal aspecto a corregir ya de cara al segundo semestre en Millonarios? Buenas noches, Gabriel. Muchos, muchos, muchos. Yo creo que... ¿Qué aspecto hay que corregir ya de cara al segundo semestre? Pero es muy temprano para eso, hermano. ¿Puntos clave que...? ¿Cómo decimos? ¿Con ojos cerrados? ¿Con los ojos cerrados? Realmente... ¿Qué hay que corregir? Hay puntos muy puntuales, puntuales. Y es lo que se está estudiando, se está estudiando. Yo creo que esto nos ha dolido a todos, a todos, porque siempre pensamos que habíamos armado un equipo para poder pelear. Y en la liga, bueno, peleamos hasta el último porque hoy fue que quedamos eliminados. Pero en la Copa también teníamos esa idea, esa ilusión. Y no se pudo, por múltiples razones. Y una de las principales que ustedes la conocen, que es los lesionados que tuvimos. Entonces, hay que mirar, hay que mirar qué pasó, por qué tanto lesionado, cómo se lesionaron. Todo eso hay que evaluarlo y replantear. Ahora, esto no es excusa, no es paraguas, no. Esto es justificar algo que es una realidad. Millonarios tuvo un montón de lesionados. Y algunos se podrá no evitar, sino bajar un poquito el riesgo de lesiones con trabajos de prevención de lesiones. Pero también la carga de partidos, también el tipo de alimentación. Hay una cantidad de cosas que influyen. Hay una cantidad de cosas que influyen para las lesiones. Entre ellas está la suerte. Un choque, termina lesionado. Cariaco se chocó con un jugador de nacional. Cayó y en la caída se jodió el hombro. Eso no hay cómo trabajar. Yo puedo trabajar la alimentación, el pre-entreno, el descanso, los trabajos de prevenciones de lesiones. Y después un jugador mío cae mal en el hombro y se lesiona. ¿Qué fue lo que yo hice mal? Ahí no hay nada. Entonces, habría que mirar, lesión por lesión, qué fue lo que pasó en Millonarios. Porque sí afecta, sí tiene que ver. Esta nómina a mí no me parece mal confeccionada. A mí no me parece mal reforzada o mal contratado. Lo que pasa es que también estuvieron muy de malas. ¿Ah, que algunas decisiones de gamero pueden ser cuestionadas? Claro que sí. Entradas, salidas de jugadores, minutos. Toda esa repartición de minutos se lo puede achacar a gamero si quiere. ¿Contrataciones de mayor calidad? También puede ser. Pero este equipo necesitaba laterales, trajeron laterales. Necesitaba volantes, trajo volantes. Necesitaba extremos, trajo extremos. Necesitaba un 9, trajo un 9. Que de pronto no a las expectativas que la gente tiene. Ese ya es otro tema. Pero yo no puedo ganarme 3 millones de dólares y gastarme 6. Esto también es un negocio. Y la gente de Millonarios está haciendo su negocio. Vendemos X cantidad de millones, pues no nos vamos a gastar X cantidad de millones. Algo debería de quedar. Es la lógica normal de los negocios ahora. Usted pone el ejemplo de Junior. Sí, pero es que Junior no está para dar plata. Junior tiene otras condiciones. Seguimos escuchando a gamero. Juan, el grupo físicamente, ¿qué tan reventado está? ¿Hay momentos en los partidos en los que ya se siente que se está dando el último esfuerzo, que definitivamente esta sobrecarga de partidos ya es demasiado para ustedes? Yo no lo veo así. Millonarios atacó hasta el final. Yo no sé. Yo creo que el cansancio a estas alturas del torneo es normal. Porque, pues, bueno, sacando los equipos que no jugaron Copa Internacional, pues todos llevamos una gran cantidad de partidos. Mire, yo nunca me gusta hacerlo como excusa, ni como voy a agarrarme de esto para excusar por qué pasó X cosa. Porque al final nosotros somos futbolistas, somos deportistas y también nos debemos a esto. Si yo me siento muy cansado al final del partido, ¿qué tengo que hacer? Pues prepararme mejor. Tengo que descansar mejor, tengo que alimentarme mejor. Entonces, vieras que no, no lo veo que sea como la excusa. Obviamente hay cansancio, pero hay cansancio para nosotros y para los demás también. Entonces, dada esa circunstancia, dado lo que acaba de pasar en Copa Internacional y en el primer semestre del 2024, yo creo que hay que hacer un gran análisis. Hay que, una frase muy popular, hay que poner las barbas en remojo porque no nos alcanzó con esto. Y también tenemos que ser muy autoexigentes, porque estamos representando un equipo muy grande como para poner esas cosas de excusa por delante de algo que pasó. Profe Gamero, Juan Pablo, cordial saludo para ambos. Profe, ábrenos un poquito sobre ese cambio de Danovis por Jorge Arias. ¿Fue un tema físico de Jorge o que buscaba con el ingreso de Danovis Vanguero? Claro, yo tenía muy pendiente de eso. Antes me duró bastante más, Arias, porque es que ellos tuvieron molestia en el partido pasado. Y el presupuesto y la idea que teníamos siempre es que uno me iba a aguantar 45, el otro 45. Afortunadamente Arias aguantó un poco más, pero era desgaste. Desgaste viene de una lesión, en el mismo caso viene Vanguero de una lesión y veíamos que todavía no tenía ese ritmo de competencia y se iban a desgastar. Y hasta donde pudo, no se aguantó y por eso entró Vanguero. Juan Pablo, ¿qué decirle a la hinchada que viajó hoy a verlos y a los que ya se encuentran en Brasil y en los próximos días van a estar viendo hacia allá? Gracias. Pues agradecerles por todo el apoyo, por el aliento de siempre, porque sabemos que siempre han estado y siempre van a estar. Y para nosotros, pues, tratar de responderles mejor a ellos y a su gran esfuerzo. ¿Qué más puede decir el jugador? ¿Sabías que decir estas 20 palabras extrañas te hace cumplir cualquier deseo? Parece absurdo, pero una antigua civilización las usaba para concretar sus objetivos y por eso prosperaron tanto. ¿Sabías que existe un pueblo que conoce el paso a paso? ¿Quién sigue? Profe, buenas noches. Camilo Arango de Tutogol Radio. Buenas noches, Juan Pablo. Tutogol. Bueno, profe. A ver. Hoy, Millonarios planteó un partido interesante en el primer tiempo y los primeros minutos del segundo también. Pero ese fútbol bueno que quiso mostrar Millonarios se vio opacado en los últimos minutos. Hablo de 20, 30 minutos que perdió mucho tiempo. Con actitudes provocadoras, con mucha amarrullería por parte de algunos jugadores de Millonarios. ¿Qué pasó ahí? O sea, porque un equipo considerado grande y que representa a Colombia a nivel internacional termina jugando un partido así, provocando al equipo rival, generando esa polémica. Le cambió la cara. Y sobre todo, pues, queriendo quemar tiempo sin necesidad, como lo hizo Monterio y como por el momento dicen otros jugadores que se tiraban por tirarse al piso. Muchas gracias. Ay, ay, ay. A Gamero le cambió la cara. Vamos a ver. Yo también coincido. Millonarios hoy quemó todo el tiempo del mundo. Y eso que Inestorosa los tallaba. Inestorosa fue dos veces a braviar a Montero. Le mostró amarilla y le dijo, te vas. Si seguís, te vas. Y le decía, juegue, juegue. Y ya Montero al final tenía que jugar rapidito porque lo iban a echar. Y bueno, por allá, McAllister también se hizo el muerto. Ruiz, pues, que es el jefe de los que queman tiempo en Colombia. Yo creo que es Daniel Ruiz. El presidente del club de quemadores de tiempo del fútbol colombiano, Daniel Ruiz. Creo que fue Arias. Por allá hubo un el tiro de esquina que le lleva la mano al jugador del Pereira a la cara y después se desmaya. Claro, 10 minutos y se quedó corto Inestorosa. Pudieron haber sido 12, 13, 15. Y estaba bien lo de Giraldo. Buenas noches para ti. A ver, ¿qué dice Camero? Tuviste la jugada de Darwin. Mírala. Sí, claro. Mírala, para que Darwin es el que pega primero. Mírala. No. Y la otra. Mira los últimos minutos cuando Pereira nos hizo el gol. Este es fútbol, mi llave. Este es fútbol. Esto pasa en todas partes del mundo. Entonces tú no... Que lo de quemar tiempo. Te vas a decir, no me vas a hablar a mí de marrullería. No. Porque este equipo no es marrullero. Hoy sí. Hoy sí fue. Hoy sí fue marrullero millonario. Este equipo entra a la cancha y jugó a fútbol. ¿Qué pasa en cosas? Sí, pasa en cosas. Pero si te das cuenta, analiza bien la jugada que ya la vi. A Darwin tenía que haberlo expulsado también. No. Porque es el que pega. No. Empuja. ¿Usted vieron lo que estaban haciendo cuando íbamos a cobrar penalti? ¿Qué estaban haciendo? Haciendo hueco en el penalti. Pisando el punto penal. Habla de eso. ¿Listo? No, pero ojo. A ver. Separemos las cosas. No porque una cosa se haga en todo el mundo está bien hecha. O sea, robar y robar. Aquí y donde se haga. Hacer tiempo. Está mal aquí y en cualquier lado. Ahora, que se ha vendido como bueno. Demorar, quemar tiempo. Porque es que es lo que toca hacer. Hay que ser vivo. Hay que ser vivo. Hay que ser bicho. Hay que ser más avispado. Tírela afuera. Tírese. Lo que hace Montero pidiendo cambio de guayos. Lo que hace McAllister. Está bien. McAllister. Lo tocan en el empujón. Listo. Penal. Es una bobada de Suárez. Pero después como cae McAllister. Pues fundido. Que casi lo matan. En la caída casi. Se choca duro con hichazos. Y alcanza a rozar la cabeza. Y se toca. Y se mira a ver si tiene sangre. Y resopla. Y resopla. Como si se fuera a morir. Y después lo mismo Giraldo. Lo empuja Darwin. Claro. Ya le había dado un puñetazo a Darwin. Y después Darwin lo empuja. Y cae. Desparramado. Y se muere. Y tiene que entrar la camilla. Y por allá es mirando de reojito. Hermano. No. Eso es marrullería. Eso está mal. Lo haga el que lo haga. Eso está mal. Está mal también los jugadores del Pereira. Pisando el punto de penal para dañarlo. Está mal. No se debe hacer. No se debe hacer. No debe ser. Que a mí me sancionan un penal. Y de una vez tengo que ponerle vigilantes al punto de penal. Porque me lo van a ir a machacar para que se dañe. Ahí tendría que estar el árbitro. Atento también. Y decir. Vea. Amarilla. 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 Y el que tenga amarilla. Segunda amarilla y roja. Por conducta antideportiva. El reglamento está. Lo que pasa es que a veces los árbitros por estar pendientes de otras cosas. Se descuidó en lo del punto de penal y se lo estaban dañando. En esa tiene razón Gamero. Pero en las otras no. Bueno, está bien. Y para el jugador, para Juan Pablo. Para Juan Pablo. Bueno, Juan Pablo. Hace algunos días en una rueda de prensa del profe Gamero. Escuchamos que él decía algo así como que de las derrotas se aprende. Que las derrotas dejan alguna enseñanza. Hoy esta eliminación, ¿ustedes cómo la consideran? ¿Como un aprendizaje más o como un fracaso para millonarios? Gracias. Sí, esa palabra fracaso, pues, ya la hemos escuchado muchas veces. No le gusta a la gente usarla. Y en este torneo van a haber 19 fracasados. ¡Ay! No, sí, 19, ¿cierto? Sí, solo uno es campeón. Porque solo uno es campeón. Y yo creo que hablar de fracaso es como... No intentar. Utilizar muy mal una palabra. Exacto. Porque todo lo que debemos aprender de esos momentos es a... A ver que se puede trabajar mejor. Claro, no alcanzamos un objetivo... Que queríamos, que nos planteamos. Que desde que empezamos la pretemporada, obviamente uno tiene siempre la idea. Voy a ser campeón, quiero ser campeón. Pero hablar de fracaso, es que ya esa palabra todo el mundo lo utiliza cuando a alguien no le sale algo. Fracasado. Usted es un fracasado. Yo coincido con Juan Pablo. A mí me parece que lo de millonarios no es un fracaso. Porque hay que mirar también cómo se dio. Millonarios hoy estaba ganando el partido. Tuvo para haber marcado más goles. El partido con Bucaramanga también. O sea, ha tenido partidos donde incluso con las bajas ha jugado fútbol. Ha ido a buscar campo contrario. Por eso cuando Camero dice, este equipo entra a jugar fútbol. Sí. Hoy entró también a ser más ruya. Listo. Pero este equipo me parece de los... En este cuadrangular, Pereira propone fútbol ofensivo. Junior, por momentos, millonarios. El que menos propone aquí jugar es Bucaramanga. Y millonarios se lo pudo haber ganado. Lo que pasa es que no se dio. No tiene la nómina completa. Es decir que millonarios fracasó. Para la expectativa que tenía la gente, sí. Porque la gente se hizo la expectativa de que millonarios, el embajador, el famoso Millos, el mejor proceso del fútbol colombiano, el proceso ejemplo, tenía que ir a ganar la Copa Libertadores. Todavía no tiene ropa para eso. La nómina es liviana. No hay con qué enfrentar a los brasileños, argentinos, uruguayos, etc. Le tocaron en el grupo bolivianos. Tampoco pudo. Le tocó el boliviano más bravo, que es Bolívar, que es el rico de allá. Entonces tampoco es fácil. Pero como aquí miramos todo por encima del hombro. Ya estaban haciéndole cuentas. Después de ese buen partido con Flamengo, ya le hacían cuentas a millonarios de pasar primero. O de pronto segundo. A ver quién es el rival de los otros grupos. Hermano, hay que jugarlo. Por eso cuando hoy ya están haciendo cuentas de con quién vamos a jugar la final de la Copa América, yo los invito a que miren el grupo. El grupo no es fácil. Brasil, Paraguay, Costa Rica. Ese grupo no es fácil. Hay que ganar primero el grupo. Hay que clasificar primero de ronda y después íbamos mirando paso a paso. Como decíamos, estás a verlo. ¡Paso por paso! Entonces, el día de mañana, usted como periodista se equivoca con el nombre de algún jugador. O se equivoca con el nombre de algún jugador. Entonces ya sos un fracasado. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque es parte de la vida. Es parte de aprender. Obviamente decirle eso a algún aficionado de millonarios en este momento, pues siento que no se puede tomar de alguna manera porque tal vez quieren siempre quedar campeones, uno lo entiende, todo lo queremos, a todos nos duele, pero también dejemos de utilizar esa palabra fracaso para todo lo que no sea como uno lo espera. Todo lo que no salga. Porque si no, entonces el mundo estaría lleno de fracasados y nadie podría salir adelante, nadie tiene la oportunidad de equivocarse, de caer y la oportunidad más grande que es de levantarse para volver a intentarlo. Gracias. Yo coincido con lo que dice Vargas. Si te has preguntado cuánto cuesta una maestría en el Reino Unido, aquí te lo voy a contar. Básicamente las maestrías en el Reino Unido cuestan desde las 12.000 libras. Buenas noches, profe Juan Pablo, Francisco González de La Credendona, estamos en vivo. Profe Alberto, hemos visto que sus equipos juegan bien, últimamente los partidos, estáticamente no. ¿Cree que se recordó uno a la memoria el jugar bien? Ya lo último, cuando estaba contra las cuerdas, lo digo, con los puntos. Y para Juan Pablo, en lo último que pasó, en los últimos 20, 25 minutos, eso saca a un jugador del partido, de la concentración. Feliz noche. Buenas noches. Oye, lo primero es que el equipo no juega fútbol. Me parece que el millonario juega, propone, va a campo contrario. Tiene errores y está recontrarremendado, lo entiendo, pero igual genera 3-4 por partido. ¿Se acuerdan? McAllister debajo del arco no la metió, otra la tiró al palo. Hoy también generó, estaba ganando el partido. Es estueno de un equipo que no juega fútbol. Este equipo sí juega y propone. Lo que pasa es que está deshilachado y no es la misma calidad para definir de otros que la de Castro. No es la misma calidad para crear de McAllister y Cataño que McAllister solo con Daniel Ruiz, que es a raticos. Y eso que no lo viene haciendo mal, u otro. Buenas noches para ti. Yo pienso que este equipo siempre sale a jugar, siempre sale a jugar. Lo que pasa es que a veces, como decía Juan Pablo, ahorita el rival también es bueno. Y el rival no te deja jugar. Y el rival también sale a jugar bien. Porque hoy enfrentamos un buen equipo. Y nosotros hoy le salimos a jugar mano a mano. Si miramos las estructuras y los movimientos que hicimos y los cambios que hicimos, siempre fue para ganar el partido. A veces no nos salen las cosas, a veces sí. Pero es intentar hacerlo. Este equipo siempre intenta, intenta salir a jugar a la plaza que vaya. Hoy hubo momentos donde el equipo se sentía cómodo, se sentía tranquilo, con buen manejo de balón. Y tuvimos otras opciones de gol que podíamos haber aumentado el marcador. Yo siempre les digo a ellos que los partidos que no terminan con afuja son aquellos partidos que tienen diferencia de dos goles. Porque ningún partido termina sin afuja ganando un a cero. Porque el rival en cualquier momento tiene un tiro de esquina, una pelota de quita, te vacuna. Entonces, yo creo que hoy tuvimos esa posibilidad, esa oportunidad de aumentar el marcador y no lo hicimos. Y bueno, hoy encontramos un equipo que sabe a qué juega también. Un equipo que tiene jugadores muy importantes, muy interesantes durante este torneo que tiene Leo. Y también hicieron mérito, hoy se va a empatar el partido. Yo creo que partido ir y vuelta, pero partido aceptable, se puede decir. De pronto, para ellos que les sirve el punto, para nosotros no. Pero nosotros lo intentamos también. Sí, sí. Perdón, pero no entendí la pregunta. Yo tampoco. ¿En qué se refiere con los últimos 25 minutos? En los últimos 25 minutos se dejaron sacar del partido con lo que pasó, con el acto de Unónca, con todo. ¿Eso desconcentra mucho a un jugador, cree usted? ¿Pero a nosotros o a ellos? No, a ustedes. Ah. No, no. Pues yo creo que no. Yo creo que eso es parte del juego también. Eso, ese tipo de situaciones, de riñas, de todo eso que está pasando, tiene que mantenerlo uno en el juego. Tiene que mantener uno con los pies en el juego, caliente. Más bien no dejarlo que uno se enfríe, ¿no? No siento que ese tipo de situaciones la cabeza lo saque a uno y que ya uno diga me desconcentré y por eso me empataron, ¿no? Pues pienso que más bien ese tipo de situaciones tratan de tenerlo a uno adentro del partido y pensando más en lo que está pasando. Profe, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches. David Quintero de RCN Radio. Profe, usted está con Millonarios desde 2020 y hemos visto situaciones complicadas, situaciones muy buenas. Consiguió los tres títulos del rentado nacional, constantemente en torno a internacional. Quizás este año no hemos visto la mejor versión de ese Millonarios que llegamos a ver en 2022 y 2023, que todo el mundo admiraba ese proceso y sigue admirando ese proyecto de Alberto Camberos Millonarios. ¿Qué puede corregir o qué faltó para que ese proceso no cayera, sino que pueda continuar por esa senda donde se puede hacer más protagonista después de los resultados vistos en esta temporada? Gracias. Primero, no es Charagamero. Buenas noches para ti. Buenas noches para ti. Yo creo que nosotros, el... Como decía Juan Pablo, la eliminación fea fue la de la Copa Libertadores, porque es que ahora estamos en finales. Y ahora uno solo va a la final. Desafortunadamente no vamos a hacer nosotros, estamos en finales. Estos son finales. Semifinales. Pero nosotros estamos, somos realistas que en estos cuatro meses nos ha costado. Nos ha costado y hemos visto que, repito, uno de los principales inconvenientes que hemos tenido es que hemos tenido muchos lesionados. Ahí es que mira el por qué fueron tanto lesionados, que se hizo en la pretemporada para los lesionados, que también hay un punto a que yo siempre me refiero. Hay lesionados de rodillas, hay lesionados de tobillos, hay lesionados de hombros. Entonces que eso no repercute nada en la parte física. Pero sí hubo jugadores de contratura, que es lo que nos tenemos que revisar. Pero indudablemente que por lo menos hoy este partido aquí nos dio esa idea también y nos mostró que este equipo siempre intenta jugar bien. Hoy no nos alcanzó, pero mostramos que siempre jugamos bien y mostramos que hay una camada de jugadores o un equipo que puede competir un poco más alto. Gracias, profe. Juan Pablo, usted es uno de los pilares de este proyecto durante muchas temporadas con Millonarios. ¿Qué hacer para volver a ser ese equipo que quedó campeón de Liga, de Copa, de Superliga y también aplicarlo afuera? Ya son muchas salidas afuera y quizá ha faltado ver a ese mismo equipo. El tema también es la mesura a la hora de declarar. Cuando se gana y cuando se pierde. Ni hoy todo es tan malo y hay que echar a Gamero a patadas. A mí me parece que no. Ni era tan bueno antes para decir que le quedaba chico el fútbol colombiano, que Juan Pablo Vargas era el mejor defensor que tenía el fútbol colombiano, que Daniel Ruiz, pues, que McAllister a la selección. No era tan así. Sí, bueno, nosotros también lo hemos hablado muchas veces y en eso sí hemos sido muy enfáticos. En esa parte internacional no hemos hecho las cosas como hemos querido, como lo hemos planteado. Bueno, no sé si será que no nos estamos esforzando lo suficiente. Yo no creo eso porque este equipo, si algo se caracteriza, es porque trata de correr y de meter. Y de general. Lo vieron hoy hasta el último minuto. Sí, general. Siempre tratando de esforzarse. Y hay otras cosas también que tal vez no hemos hecho bien, que por eso nos ha costado. Y yo siento que este equipo tiene muchas bases buenas. Tiene muchos jugadores que vienen de un proceso bastante ya largo, de cuatro o cinco años. Este es el quinto año, creo. Entonces, esa memoria muscular también tiene que volver. Tenemos que ser conscientes que no hemos sido los mejores en este torneo. Y en pretemporada tenemos bastante tiempo para pensar, para analizar y para trabajar. Recordando lo bien que lo hicimos en algún momento. Ahorita en enero quedamos campeones también de la Superliga. Y las cosas no se nos pueden haber olvidado en cuestión de cinco meses. O sea, eso es imposible. Entonces, este es un momento para tratar de descansar, para tratar de bajar un poco las revoluciones. Y ya luego ser muy autocríticos, ser muy enfáticos en qué tenemos que mejorar para este siguiente torneo. Si queremos estar a la altura de poder pelear el campeonato. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Gracias a todos. El tiempo terminó. Termina rueda de prensa entonces de Alberto Camero. Uy, bastante cuestionado. Y qué difícil hoy hablarle a los hinchas y pedirle al hincha que entienda que esto puede ser parte del proceso. Incluso que hay un montón de imponderables en el fútbol que no se pueden calcular. En enero o a mitad de año no se puede calcular. Yo no puedo decir voy a tener a Leo Castro y a Jordana y voy a traer otros dos por si alguno se lesiona. Pues para eso están los pelados ahí y los han tenido que utilizar. Esto también le pasó a Nacional. En Nacional se lesionó todo el mundo el año pasado y les tocó tirar a la guerra. A Samuel Velásquez, a Juan José Arias, a Ocampo, a Tatay, a Perea, a Palacios, a todos. ¿Por qué? Porque todos se lesionaron. Entonces se terminan poniendo los juveniles. Algunos por convicción y otros por obligación. Eso está pasando en millonarios. ¿Se podía haber administrado un poquito mejor las cargas? Yo creo que sí. Los minutos, yo creo que sí. No siempre jugar Leo, no siempre jugar McAllister, no siempre. Hubo un momento en que Millonario jugaba igual. Salía de memoria siempre. El doble cinco, Cataño, Ruiz, McAllister y Castro. Siempre. De pronto por ahí medio tiempito a uno, medio tiempito a otro, un tiempito a uno, un tiempito a otro. Que salga McAllister medio tiempo entre Cataño. Y ahí voy administrando cargas y voy madurando a los Bustamante. Voy llevando a los otros para que después no me toque tirarlos a todos juntos. Todo eso se puede cuestionar. Pero después de visto, como dice Lillo, después de visto, todo mundo es listo. Aunque también dicen por ahí, después de la guerra todos somos generales. Pero bueno, en este momento, explicarle eso al hincha de Millonarios es muy difícil. Lo leo a ustedes en los comentarios. Recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. Porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. A ciencia cuando no estemos de acuerdo. Y conéctese a los directos para que interactuemos en vivo en eso que se llama la agenda nocturna. La agenda nocturna, la original. Que incluso jugamos bingo ahí. La agenda nocturna, la agenda nocturna, la agenda nocturna.